Lo siguiente, durante el año 2017, Morelia se posicionó como uno de los municipios modelo a nivel nacional en cuanto a la justicia cívica se refiere, luego de que entraron en vigor las nuevas atribuciones de la figura del juez cívico, quien además de fungir como mediador de conflictos e imponer sanciones de carácter social, también fue facultado para calificar las infracciones de tránsito. Bernardo León Olea, el super sabio comisionado municipal de seguridad, destacó que con las modificaciones al reglamento de orden y justicia cívica, en el mes de mayo del año pasado, la capital michoacana se colocó a la vanguardia en este rubro, abonando en el orden público y la concientización ciudadana y cuyo sistema es cada vez más reconocido por los habitantes de la capital michoacana, detalló que con este nuevo modelo se brindaron más de 8 mil 500 audiencias ante el juzgado cívico en el año que pasó, de las cuales 4 mil 500 fueron por faltas administrativas y más de 4 mil por infringir el reglamento de tránsito y vialidad en el municipio. Con estas acciones, apuntó el super sabio Bernardo León Olea, la actual administración está rompiendo esquemas respecto al actuar de la corporación municipal, la cual no solo centra sus acciones en reducir los índices delictivos, pues trabaja desde una perspectiva integral, apostando por la prevención del delito, la disminución de reincidencia en las infracciones viales y la mejora de la convivencia social.